Aguirre Toca bien Pirata Ramírez ahora Pasa bien el colombiano, la tiene Ramírez Revalor defensa, sigue Ramírez, Ramírez, que buena jugada Ramírez un golazo, Ramírez sigue Ramírez, Ramírez golazo Ramírez, Ramírez para terminar Ramírez No, Ramírez Golazo, Golazo, Golazo Golazo, Golazo, Golazo Gol Golazo, 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 Golazo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.